San Roque Rugby Club y Club Rugby Málaga se midieron en uno de los partidos más destacados correspondientes a la jornada 5 del curso en la Liga Jouden de Primera Andaluza en las instalaciones deportivas del Pueblo Nuevo de Guadiaro. Los hombres de Zekir Vigo querían seguir con las buenas sensaciones de juego y resultados desde que se inició la temporada ganando a un rocoso Málaga. Cabe destacar que los sanroqueños, ubicados en la cuarta posición con 14 puntos, solo han cedido en dos encuentros de los hasta ahora celebrados, el primero en casa ante Universidad de Granada y en el último envite ante Club Rugby Málaga, en casa también, en un gran partido en el que se dejaron la piel pero esta vez no consiguieron poner el marcador a su favor ante un rival que apretó desde inicio con un ensayo de Adriano Rechini que abría el marcador en el minuto 4 de partido y lo cerraba con otro ensayo en el minuto 79. Los puntos del cuadro sanroqueño fueron transformados por Santiago Bueno, puntapié de castigo, en el minuto 10 e Issa Ruiz ensayó en el minuto 71 para cerrar el marcador local con 8 puntos. El premio a jugador del partido esta vez fue para Michael Manning. Tras la disputa de la jornada hay un triple empate de líderes con 20 puntos entre Portuense, Universidad de Granada y Club Rugby Málaga. En cuarta posición sigue San Roque Rugby Club con 14 puntos. La quinta plaza es para San Jerónimo que suma 10. La sexta posición la ocupa Jaén Rugby con 6 puntos, Rugby Marina es penúltimo con 5, mientras que Carl Sevillas es colista en la tabla con 0 puntos. El próximo encuentro para San Roque Rugby Club se disputará el 12 de diciembre en Jaén.